Muy buenas, estamos de nuevo en Heavy Duty Challenge y vamos a seguir por donde lo dejamos. El otro día hicimos unas competiciones con este vehículo, con el Infra V50. Hoy vamos a coger un 3-EGER, el MAN TGX33-380. Nos dice que es el clásico y poderoso MAN TGS de 3-EGES para los amantes de los motores potentes basado en el camión que conduce el equipo, alemán, BFS, Traxport Team. Pues, ¿cómo vamos de dinero? 3.000. Ahora podemos comprar de dos ejes. Pues nada, os tengo que ser sinceros que así no he jugado al juego. O sea, lo que más voy a lanzar es ahora con vosotros. Es un juego que probáis poco más. Tengo la duda, pero yo diría que no. Bueno, además aparte, ¿ah, no os recuerdo a qué competiciones hicimos el otro día? Lo veo, o no sé, no lo veo fluido. Ahora cuando acabe lo veremos. ¿Qué nos queda por haceros? Ya sabéis que yo, en parte, soy muy cortito. Y también no ayuda. Dejame afuera. Venga, vamos. Vamos a ver por dónde. Tengo segunda. Vamos a soltear estas piedras que no queremos empezar enganchados. Enganchados. Vemos que este man rápido no es. Claro que es cierto que aquí lo que se necesita es tracción y fuerza, no velocidad. Esqueamos la piedra. Vale, aquí tenemos también otras piedras. Bueno, la derecha tiene mucho espacio. No tenemos. Vale, la otra acción. En la delantera hemos salido. Ah, me acabo de dar. A ver si... No, lo baja. Pues sí, sí, sí. O sea, es justo bajar un poquito. Lo justo para maniobrar. Vale, seguimos. Vale, seguimos. Vale, seguimos. Vale, vamos a ver este tronco. Lo sorteamos por la derecha. Y habrá que ir girando. Ahí está. Hay que soltear la puerta así en forma de chican. Bien. Aquí tenemos la siguiente puerta. Tenemos una zona de rocas que estamos en un poco en diagonal. Bien. Bien, bien. Hemos tocado el palo. O sí, hemos golpeado el palo. No lo hemos tirado, pero lo hemos golpeado. Bajamos el segundo para atravesar este puente de troncos. Cuidado, que está abierto. Bueno. Hemos metido un eje sobre el poste. Se nos ha ido bien. Pensaba que se me quedaría clavado ahí en medio al pasar, pero he visto que no. Ahora, esquivamos la puerta. Cuidado, que hay un no. Vamos a intentar, no sé si conseguiré. Dejarlo entre ejes. No. Muy de problema. Vamos a ir a... Aunque seamos muy tarde, pero vamos a ir por la izquierda. Bien. Bien. Pasado. Pensaba que iba tarde. Pensaba que iba tarde. No tocamos la puerta y buscamos el eje... Ahí. Uf, que lo hacemos. Bien. Hemos rozado la puerta. El eje ahí a la izquierda. Bien. ¿De los 40 le ha tirado al final? Sí, le ha tirado. Una pena. Bueno, cuando haya agujeros en los puentes, tal, mejor entrar un poco girando en diagonal. Que la rueda no entre perpendicular. Porque siento que le cuesta más. Vale. No volquemos aquí. No volquemos. No volquemos. Ahí está. Vale. Tenemos ahí unas... Las zanjas. Lo habíamos dicho antes. Entrabos girados. Para no... Te digo yo que lo mejor es que no estoy seguro. Vale. Giramos. No. No hemos girado suficiente. Vale. Habrá que bajar. En marcha. Vale. Lo freno de mano. Vamos primera. Está más en frente de mano. Vale. Vale. A ver. Me hace una girada. Y creo que ya... Pasamos. Bueno. Espera. Que esto no... No he contado con esto. A ver si... La gravedad hace... El trabajo. No. Muy baja. Pues nada. Penalizaremos otra vez. Marcha atrás. Ahora sí que lo superamos. Lustra la puerta. Estoy pegadito, 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 pegadito. Lo tiramos. Lo tiramos. Es que lo estás por una cosa o lo estás por la otra. No sé si estás por todo a la vez. El diferencial ahora no lo hemos bloqueado en ningún momento. Y esto creo que está... En polonia no he estado. Porque esto no me suena. A lo mejor hay circuitos diferentes para dos y tres ejes. Si es posible. Me suena haber detectado un polonia, pero no... A ver si pasa por aquí. ¿Qué le pasaba nunca? Vale. Esquivamos por aquí. A ver si me haces en el agujero. Esquivamos a la derecha para esquivarlo. Bien. Sí. Vale. Pasamos. Miedo me da lo que estoy viendo en el siguiente obstáculo. Miedo me da. A ver. ¿Cómo pasamos esto? ¿Por la derecha? Creo que habrá que cruzar. No. Vamos a usar la parte central con la rueda. ¿Voy a intentar subir por la parte central? No. Dejadme. Estoy a tener una rueda. Aquí en el talud. Pero ahora sí parece que se ha subido. A ver. Aplicamos diferencial para tener más tracción. Sí, sí, sí. Lo aguantando, lo aguantando, lo aguantando. Aunque he ido a una rotura en algo. He visto que el sistema de producción ha bajado un 7%. Vale, a ver. Uf. Esto está complicado, ¿eh? A ver. Apoyamos la rueda izquierda en el talud. Y debemos hacer lo mismo. Izquierda apoyada y que vaya saltando las de a la derecha. Ya, vale, vale. Entonces. Recuperamos. Qué chulo este puente. Uf. Vale. En serio. Este puente lo tenéis mucho precio, ¿no? Porque seguramente acaba la rayada. Pero está aquí la puerta. ¡No! Bueno. Seguimos. Llevo tres puertas tiradas, creo. Todo en éxito. Puerta atravesada. 100 puertas. Literalmente. Atravesada por la mitad. Venga. Un poquito más de gana. Nos quedan cuatro puertas. Venga. No se puede ir más. Vamos cuarta. Ahí llegamos. Se los bajará el escalón. Mira que viene la puerta. Vamos a pasarla bien. Vamos a asegurarla. Esta era fácil, ¿eh? Ya no... Vale. Fiesta. Esto sí que me suena a ver, por favor. Debo tener memoria de pez. Vamos a ver. Estoy intentando aguantarla. Es el derecho. Bien. ¡Oh! Esto creo que no tiene. No. Habrá que recuperar. Segundo intento. Vamos con tracción total. Está mirando a tracción y no he mirado para delante. Bien, bien. Un gallefander. Vale. Vamos a intentar ir por aquí. No sé si es la mejor idea, pero... Vamos a intentar ir por aquí. Nada, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, he conseguido traccionar para atrás y parece que lo voy a recuperar, no sé, vale. Remedio, que era lo más sensato, ¿no? Como era aquello de los experimentos en casa y con glaseosa, ¿no? No, 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 no te bajas, te bajas. Si mantenemos el eje delantero, el eje trasero, debería seguir porque creo que se está subiendo. Está subiendo de aquella manera, pero se mantiene ahí traccionando. Y como tiene traviesas, ¿quién tracciona? Vale, vale, vale. No, 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 no... Venga, venga, bien. Y ya os despido delantero y trasero también. Superado. Cuidado que no estamos mirando para donde hemos que ir. Quitamos la de bloqueo. Venga. Uff, si está la convulsión al 87%. Qué bien. Ostras, la puerta por el medio. Vale, ¿ahora por dónde? Vamos, aquí arriba, a la derecha. Vale, unas ruedas. Aquí cada rueda tiene su física libre. O sea, no están amarradas. Se levantan, se mueven. A ver, la siguiente puerta. Que no quiere romperla. Bien. No, no, a la derecha no. Ah. Fue a la izquierda. Vale, aquí estos bloques de hormigón. No deberían darnos más que muchos problemas. Quedan dos puertas. Me he atravesado, eh. Me falta agua. Me dejó una puerta. Ponía... ¿Ves? Puertas 9 de 10. Bueno. ¿Dónde está la puerta que he dejado? Bueno, tramo 2. Habrá que reparar, ¿no? Al menos, a ver. Reparaciones. Eh... Sistema de revolución. Vamos a dejarlo en uno porque estaba casi bien. Y los demás... No. No. Mejoras... No, mejoras. A ver. 240 puntos. Cada punto son... ¿Dónde lo pone? Arriba 60 puntos por cada mejora. Pues mira, cada vez que cambies avanzada. Para adentro. ¿No me deja? No. No. No, no. Deja cogerla. Bueno. Imagínate, a lo mejor. Y fortalecer... 200... Ese créditos. Bueno. Vamos a... Coger una de cada. Vamos a saltar 1.000. Vale. Conducir. Segunda etapa. Venga. A ver. A ver. Ocho puertas. Vamos a ver. Si conseguimos no tirar la primera puerta. Tema segunda. En total. No bloqueamos el especial. Vale. Troncos pasados. Giramos, 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 giramos. Vale, giramos. Y sin tocar ninguna, sin tocar la puerta. Ya parecía más profesional. Son puertas fáciles. Si fueran complicadas, la cosa cambiaría un poco. Bueno. Uff. Bien. Pasamos la puerta. Está muy cerca estas puertas una de otra, eh. Balancín. Este es un balancín. Se habrá que entrar lo más cinturado posible. Vale. Y arriba, arriba, arriba. Perfecto. Pasado. A ver. Otra puerta que no veo. Vale. Vamos a girar a la izquierda. Nada demasiado para no pasar la cepillada. Vale, sí. La voy a subir. Ahora giramos. La puerta ya está totalmente pasada. Vale. Se puede dar apropiación. Y bueno. Vamos a hacer una bajadita. Tenemos otra vez un puente encima. Hoy toca pasar puentes por debajo. Venga. Perfecto. Perfecto. Uy. Que tocamos. Cuida esta puerta. Que está en plena... Se va a poner de lado el camión. Bien. Lo pasamos. Uy. Esto que tanto me gusta. A lo menos sabemos que es por el centro. O sea. Antes no se ha ido muy bien la vista frontal. A ver si podemos tener tracción hasta la traviesa. Y la traviesa se subida. No. Mira. Voy a escuchar si está dando. No. Lo hundimos todo. No. Hay que romper. Hay que romper de nuevo. Y otra vez el mismo. y dejamos a tener atracción, a la que entra, se para frena, 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 frena ahora tiene mejor pinta, ¿no? no tiene buena pinta, pero tiene baja pinta uff, un haja caído a ver si lo podemos recuperar no, ahora ni que para atrás, parece que quiere subirse, pero no bueno, otra vez bueno, esta vez es un tropeón quiero poner marcha atrás pero cuando se hace el punto muerto y acepto que se hace el gas, se pone primera ¿qué pasa? que yo estaba cambiando la marcha atrás y volto a empezar que ponía primera no cuarta vez, ¿eh? no se me ha subido ningún punto ese paso tanto reiniciado seguimos, 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 seguimos venga no bueno hostia, complicado acaba el desnivel cuida, hay una puerta aquí frena, frena, frena vamos a encargar hacia la derecha, endereza, 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 bien, vale, la puerta en principio superada, esto ha sido complicado, ha sido complicado, venga, llegamos a la parte final, uff, uff, telita, venga, vamos a hacer la tercera etapa, vamos a hacer vídeos por cada campeonato, que sean cortos, que no sean más pesados, o sea que intentaremos tener uno cada semana, así poco a poco vamos avanzando con el juego, y no lo quemamos, porque este juego yo creo que tiene una vida media complicada, vale, nueve puertas, ahora hay que girar a la derecha, por aquí no viene una puerta, con lo cual podemos girar directamente, vamos segunda, la puerta está aquí, tan libremente que la he tirado, por no poner marcha atrás, que a lo mejor hubiera apuntado menos, se me hubiera restado menos, marcha atrás que no tirara la puerta, y puedo elegir, pues, izquierda, bueno, tampoco es que la elección fuera muy variada, vale, cuidado con la puerta, vale, superada, tiene una salida, un montón de troncos, vamos a hacer, no vamos a, antes por no poner la marcha atrás, hacemos punto final, yo no he sido peor, si hay que meter marcha atrás, y penalizamos un poquito, pero entramos bien, puerta adelante, centramos, bien, vale, tenemos dos opciones, que preferimos, vamos por el carallito este, que tiene desniveles y puede ser divertido, entre las ruedas, está chulo, está chulo, superada, aquí tenemos la puerta, quinta puerta superada, el agujero parecía más, menos profundo, venga, pasamos por la, tengo dos opciones, pero es que yo, creo que iba encarado, las opciones, me he tirado directo arriba, vamos en tercera, y en el último, vamos bien, hay que bajada, cuidado, que hay ahora que, cuidado, no te cierres mucho, que ir a puerta ahí, he visto el palo, aquí vamos todo, pasamos, 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 el mismo que antes, vamos encarados ahí, si, si, vamos a, a poderse a maniobrar, que no subes, por quedarse en el, claro, en el defensa, si, nos apoyamos en la piedra, si, ahí está, vamos a ir hacia delante, porque ya no veo, hacia delante, esto es un poco diferencial, bloqueado, lo quitamos, bien, abajo, abajo, vale, pasaremos la puerta 8, superada, y, cuidado, que tenemos un paso con, con, con raíles, pero encima, encima, está lleno de, troncos, o sea que, hay que conseguir, subirse a las vigas, las traviesas, pero sin perder, el, el raíl, entiendo, bloqueamos diferencial, bajamos a primera, venga, primera, y con bloqueo, tiene fuerza, venga, cuando hay un tronco, es fácil, cuando no está el tronco, le cuesta, le cuesta un poco, ahora, venga, ahora sí, creo que viene la caída, uff, superada, una más segunda, tiramos diferencial, un poco de guay, que es al lado, jajaja, a ver, no vayamos a tirar la última puerta, venga, superada, uff, vale, pues, ya hemos acabado este evento, no ha estado, no ha estado, ha estado bien, eh, tiene momentos complicados, pero ha estado bien, mira, vamos a comprar el siguiente camión, para la siguiente prueba, vale, pues tenemos 4.800, y nos da para otro de estos, y así vamos a probar, el siguiente día, no sé si ya vemos el 4, o el Mercedes, pero es un man TGS, perdón, y vamos a comprar otro, aquí, el ZIL, el Ural, este es muy viejo, pero vamos a cogerlo como rono, todo un animal salvaje, el ZIL de 3 ejes, aguanta todo lo que le eches, basada en el caimiento de equipo, Ciebra, ZIL, Ofruatil, Austria, podemos comprar este, si, tanto es igual, este me ha gustado, me ha gustado el color, si me ha gustado, pues, comprar, bueno, pues mira, ya tenemos la, que hacer el, 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 que es tan frío, que es muy rinte, todo, y no se que haremos, pues mira, a Islandia, Dimu Borger, ostia, como un blanco, el nombre de la banda, Dimu Borger, jaja, pues si sabemos que haremos, esta, esta, este campeonato, con el ZIL 131, pues nos vemos en el siguiente vídeo, y muchas gracias, hasta luego !